¿Reverencia? Que no te enteras, de alta cuna es una expresión ¿Significa que eres de buena familia, de la nobleza? Anda, así que era eso Mi antepasado fue muy fuerte En una guerra con el país vecino Consiguió salvar a su señor de una situación muy peligrosa El enemigo lo había apresado Y él solo se presentó en el territorio enemigo y consiguió salvarle Incluso derrotó al general del ejército enemigo Aquí tienes Como recompensa a sus servicios Todos sus antepasados